Atención, la presión sobre Moncloa para que acepte un mediador. Ahí lo tenemos, dice mediador, relator, facilitador. Son figuras que hoy se antojan necesarias por parte del mundo independentista para continuar negociando con el Partido Socialista la investidura. Y a la vez la encarecen, sobre todo por la polémica que ya generó entonces esta cuestión dentro del socialismo. Ahora la presión para el partido de Pedro Sánchez es que acepte este formato y además entran en función varios actores en la negociación imprescindible para que Sánchez retenga Moncloa. En el 2019 el relator ya abrió una grieta entre los varones socialistas como Vara, Paje o Lambán y el propio gobierno socialista cuando fue una de las reclamaciones por parte de la izquierda republicana para apoyar sus primeros presupuestos. ¿Habrá relator, amigos, o no habrá relator? Muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, yo creo que el mejor relator es el pueblo español. Es el que tiene que votar y el que nos tiene que relatar verdaderamente a los políticos y a los partidos dónde quiere ir. Verdaderamente ese sería el único relator que merece la pena. Hay solo un apunte. En este carro ha jugado sumar también una baza que yo creo muy inteligente que es el poner por vez primera en la mesa de negociación de la investidura un tema social, laboral, que es lo de la reducción de la jornada. Hombre, por fin, por fin en el gobierno habla de algo que puede interesar más allá de unos políticos concretos interesados en defender sus privilegios como son Puigdemont, como puede ser Otegi, como puede ser el propio Sánchez. Oye, pues mira, por una vez creo que Yolanda Díaz ahí ha acertado, lo reconozco, pero verdaderamente el que ha puesto sobre la mesa de la investidura los verdaderos problemas que preocupan a los españoles ha sido el señor Alberto Núñez Feijó. Y es verdad que también hay que reconocérselo con su planteamiento de pactos por el bienestar familiar, por la regeneración democrática, por la financiación autonómica, por la recuperación económica, por el agua. Bueno, pues por fin, alguien en el gobierno sigue la estela del señor Feijó y habla de algo que nos puede interesar a todos los españoles. Y no solo a unos señores, uno prófugo, el otro, bueno, pues ya hemos visto su historial policial contado por Leire Iglesias en el mundo con todo detalle, escalofriante, el señor Otegi. Bueno, pues ya vamos conociendo a los jugadores de esta partida, ¿no? Ya vamos conociendo a los jugadores de esta partida, amigos.